¡Hola, niños! ¿Cómo están? Les saluda su maestra favorita, Georgia. Georgia, lo sé. Niños, el día de hoy vamos a aprender en su clase de etimología. Qué bueno que nos acompañen y espero que aprendan como Pascasio, que por eso está aquí enfrente. ¡Quiero opinar, maestra! ¡Esperate, reguló! ¡Mírale la cara de inocente que tiene Pascasito, mi vida! Por eso me encanta tu cara. ¡Qué bonita cara! Pero bien, el día de hoy vamos a aprender la palabra, niños, palomazo. ¡Palomazo! ¡Maestra, palomazo! Así es, reguló, pero cálmate. Vamos a explicar que este, escuchen bien y pongan atención, niños, este es el, le podríamos decir, el acto artístico de no tener algo improvisado, de improvisar, más bien dicho, como por ejemplo cuando una persona canta una canción y no la ha ensayado. ¡Maestra, quiero pasar! ¡Quiero pasar! Bueno, pues ándale, pasa. Yo quiero preguntarle una cosa, ¿palo o mazo? ¿Cuál de las dos cosas? ¿O le doy con el palo o le doy con el mazo? ¡Ay, reguló! ¿Cómo? ¿Quién dice cuando va uno a la piñata, le pega uno con el palo o le pega uno con el mazo? ¿Con qué le paga? Mire, usted de plano nunca aprende, siempre le encanta separar las palabras. A ver, está usted diciendo palomazo. Pero es junto, reguló, junto, palomazo. Pero a ver, a ver, a ver, ¿cómo es junto? ¿Cómo es junto? Pues así juntos, a usted le encanta separar las palabras. A ver, dígame una cosa, ¿qué diferencia hay de palo y de mazo? Ay, reguló, mucha diferencia. A ver, ¿qué diferencia ves de palo y de mazo? No, nada, maestra. ¡Ay, Pascasio! Ya ve, estamos dentro exactamente lo mismo, estamos de acuerdo los dos. Bueno, ay, es que entre usted y Pascasio, que se estaba portando muy bien, me lo está descomponiendo. Pero es que es palo y es mazo. ¿Cuál le gusta más, el palo o el mazo? Mire, ninguno. ¿No le gusta el palo ni el mazo? No, aquí estamos hablando de palomazo, estamos hablando de algo que es improvisado, de algo que no se ha ensayado. Está bien, ¿qué quiere? Que me vaya a la dirección. Y eso no es improvisado, usted ya lo sabía, ¿verdad? Así que ándele, a la dirección. Y nada más le va a preguntar a él. Nada más le voy a preguntar acá, Pascasio. Ay, Pascasio. Mira, síguete portando bien, por favor, no le hagas caso a ese indio, regula. Y niños, ustedes sigan aprendiendo la palabra palomazo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias, gracias!